Ay, dice que... Ay, espérate, me agarraste el párpado, de verdad, ¿eh? Me agarraste una pestaña. Ay, no. Es un marcas. Luna. No te cansas de torturarme. No duele, no duele, les juro que no duele. Vengan a sacarse de las cejas con Lorena, con cera. No duele nada. No duele nada. No duele nada. Ella lo disfruta, su cara de regocijo. Sí. Yo también lo estoy disfrutando. ¿Oí? No. Falta de Alejandra Guzmán. Ay, no miras. Ay, ya quedó bellísima, bellísima, dolorísima. ¿Ya quedó buenísima? Ajá. A ver, mous, irá ver. Todo el pelo, ay, no, eh. Pobre mis cejas. Ah, sigues. Un poquito, este no te duele. Ah, sí, así decía de los otros. No te duele nada. Ay, no. Irá ver a tu cara de felicidad. Ay, qué felices. No te pases el ancho. Ay, qué miedo. Ay, la verdad, todo colorado. Oye, parece como si me echa el microbró. Adelín. Se me ven las rayitas. ¿Una carayita? Ay, qué diferencia. Sí, se ve hinchado. Digo. Llámenle. Lore y que ya se llama su página en el Facebook. Síganla. Sí. Y por cada like de parte de mi Facebook me va a hacer un descuento. ¿Verdad? Ya. Lorena, por favor. Era mi mayor sueño. Y ya lo estoy consiguiendo. No puedo ni mover el ojo. Mira. Me quedó el ojo estático. ¿Qué voy a hacer? Y sigue otra. Con la navajita. ¿Eh? Con la navajita. Ya, men. Ya aguantaste una. Mis fans. Quiero que sepan que si muero. Es por culpa de ella. Ahora viene la demanda. No hay idea. Yo voy a concentrar. ¿Sí o no? Te diente. Voltea para acá. Ay, está caliente. Qué exagerada eres. Ay, no. Qué sangrona es. Vean todo lo que tengo que soportar cada vez que vengo a la estética. Si ahorita está solo de milagro. Ay, no. Esto no. No se ve bien. Ya me voy. Aguántate. No seas así, Lorena. Ay, no. No puede ser. No puede ser. Ay, qué dolor. ¿Cuánto contamos? No, no cuenta. Ya, cálale. No, no te voy a tirar el celular. Ay, no. Venga, no puedo ni... Si eres más modelo, tienes que quedarte cara. Ah, perdón. Ay, no duele. Venga con Lorena a hacerse... Les juro que no duele nada. Nada duele. Entonces esa lágrima es por... Es de felicidad esta lágrima. No, sin duda. Soy tan feliz. Pero no duele nada, amigos. Vengan y sáquense la ceja con cera. Se los recomiendo. Y se las saquen. Mentira. Duele un montón. No duele nada, Lore. ¿Cómo le haces? ¿Echas anestesia? ¿O qué haces? Ay, no. Espera, espera. Ay, no, Lorena. Otra vez no. Esta no te va a doler. No tiene ni cambio. Mira, ¿por qué te mueves? ¿Eso es el video? Recomendado, eh. Mira, hasta me arrancó mugre. A ver, llame toda la frente. A ver, llame toda la frente cera. Ay, no puede ser. Ay, no, que ya estoy derramando lágrimas de felicidad. Nunca me vengo con las cejas tan bonitas. Ay, estoy flipando. ¿Qué es eso, Lore? O sea, que estoy emocionada. El castellano, digo. Es tan relajante que después del cerazo te cortan la greña así con la tijerita y el cepillito y todo. Vengan, estética, Janiker. Los van a tratar como reyes. Sí. ¿Verdad, Lore? Sí. Claro que sí, precios económicos accesibles. No aceptamos a que tratas de crédito ni de delito porque lo tenemos arruinado. Pero no, 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 mentira. No duele nada. Ay, mira. Qué geliz. ¿Qué tal? Ay, chiquita. Ay, te cago en parejas. Me asombras Ahora pinta más No, ya, ya está bien, así se ve bonita Así se ve bien, Lorena Gracias